Mira, realmente es una semana muy especial, a pesar de que ya no estoy desde adentro. Siempre lo comenté, era la semana más importante para nosotros como universitarios. El partido más importante, nuestro clásico, si tú le preguntas a un chavo de América, de Fuerzas Básicas o de primer equipo, varios me han comentado que es un clásico más importante que el clásico nacional en el sentido futbolístico. Y bueno, eso hace que tenga un valor agregado al partido, más allá de que sí se disputan solo tres puntos. Realmente es el juego del orgullo, es el juego de la pasión, es el juego donde quieres salir avante por lo que significa tu institución, por lo que significa para tu afición. Y es el partido más motivante también desde el exterior. Entonces es una semana distinta y siempre muy motivante previo al clásico. Mira, se me vienen dos a la mente que realmente fueron muy importantes para mí. Uno en el Azteca, con un gol de la chita del dueño de tiro libre. Estaban todos metidos en la portería y la colgó al ángulo. Fue un partido muy bonito porque el Estadio Azteca se llenó de azul y oro, el escuchar la goya, el hecho de salir a la cancha y que resuene la porra universitaria de visitante. Siempre lo he dicho, el partido clásico en el Estadio Azteca se siente de una manera distinta porque hay más seco y fue un partido muy bonito cuando salimos con la victoria. Y el último también que me tocó en la liguilla, el 3-1, fue maravilloso. Dimos un gran espectáculo, el equipo se mató, dio un gran fútbol. Borramos a la América en su casa y fue un torneo muy bonito porque le ganamos, si mal no recuerdo, tres veces en el semestre contando un partido amistoso en Estados Unidos. Entonces son los dos partidos que en este momento se vienen a la mente. Sí, bueno, no lo marcaba yo personalmente porque no siempre estaba por mi sector, pero el hecho de jugar contra Cuauhtémoc Blanco en el clásico capitalino fue algo maravilloso y soy un afortunado por haber vivido ese momento. Te puedo hablar de Chucho Benítez en Paz Descanse, que también él resolvía los partidos solo. Salvador Cabañas, que también era un jugador diferente, más allá de la rivalidad. Siempre aprecias la calidad del equipo contrario y de los jugadores de esa calidad, donde sí tienes que poner énfasis en ellos para que no resuelvan los partidos. Pero son futbolistas que marcaban diferencia y que fui un afortunado por haber enfrentado a ellos y marcarlos. El chino Huerta tiene algo que carecen muchos jóvenes mexicanos, muchos canteranos, hambre de triunfo. Tengo el gusto de conocerlos desde Morelia, después en Mazatlán. Regresó a Chivas, después me lo volví a encontrar en Pumas. Y es un chavo que tiene un hambre terrible de triunfar, que siempre está metido, que dentro de la cancha se transforma y quiere dar su mejor esfuerzo. Es alguien muy agresivo, es alguien con técnica y es alguien que con la confianza que tiene ahorita le puede pelear a cualquiera. Hay que aprovechar su momento, él tiene que desenvolverse de la mejor manera, madurar y seguir creciendo. Seguir creciendo, a mí me da mucho gusto por él, por Pumas, obviamente. Es alguien que a lo mejor me gustaría que fuera un canterano Pumas, porque tiene toda esa filosofía de los canteranos de antes. Pero sí, realmente está en un momento espectacular, pero tiene un hambre de triunfo, un hambre de salir adelante, un hambre de ganar, de conseguir cosas importantes que no se le ven a cualquier chico. Bueno, sin duda, el primero y el más icónico es el día de mi debut. Todos soñamos con debutar, con tener el debut soñado, pero no sabemos qué hay detrás de la cara del futbolista. Cuando debutas te das cuenta que no ha pasado absolutamente nada y lo difícil es mantenerse y después jugar tantos años en primera división. El día de mi debut me marcó porque íbamos perdiendo 2 a 0 con dos hombres menos y yo meto el gol de la victoria. Entonces, es un parteaguas y gente que se acerca en la calle siempre me mencionan el día de mi debut y el gol del día de mi debut. Después, tuve muchos momentos muy bonitos, también momentos muy difíciles, pero te voy a decir los campeonatos. El bicampeonato fue importantísimo para mí, pero después, el haber sido titular en 2009 y en 2011, esos campeonatos son momentos indescriptibles. El ir al ángel en el turibús con el mar de gente, la comunidad universitaria. Son momentos que no vive cualquier persona, cualquier ser humano ni cualquier futbolista. Entonces, soy un afortunado y es algo que me deja tranquilo al final de mi carrera.